El primer caso nos lo da Analia López y pregunta ¿Qué debe hacer una junta de condominio para poder utilizar el fondo de reserva y cubrir un gasto urgente? Y eso es un tema interesante Analia, porque como te dije inicialmente los fondos de reserva no están previstos como figura legal dentro de la legislación de propiedad horizontal sino que es una figura que se ha importado desde el derecho mercantil El derecho mercantil sí tiene previsto los fondos de reserva para las empresas mercantiles, ciertamente y a través de eso pues los socios deciden qué hacer con el fondo de reserva cómo manejar ese fondo de reserva En materia de propiedad horizontal, el único artículo que puede hablarnos del fondo de reserva o cómo utilizar el fondo de reserva es el artículo 22 Y el artículo 22 lo único que dice es justamente que para todos aquellos asuntos que deben ser resueltos por la comunidad de copropietarios deben ser, o todos los asuntos deben ser resueltos por la comunidad de copropietarios o bien en asamblea de condominio o bien a través de la carta consulta Entonces vamos al caso, Anandía, que ustedes tengan un dinero, que hayan logrado tener un dinero en el fondo de reserva porque normalmente el fondo de reserva se va o aparece siempre diluido entre los bolsillos de los morosos Pero si hay alguna comunidad que se haya organizado y que se haya convertido ese dinero en divisa y lo tengan disponible, pues entonces el primer paso es conversar con los copropietarios Nosotros convocamos a una asamblea o hacemos una carta consulta bajo los parámetros que establezcan los artículos 23 y 24 o las disposiciones que tenga el documento del condominio y llamamos a los copropietarios Les explicamos cuál es la cantidad que existe en el fondo de reserva y cuál es la reparación, el gasto, la inversión que debe hacerse en ese momento Pero vale la pena también pararse acá y decirles una cosa Si el gasto es urgente, es un acto de urgente conservación el administrador o la junta del condominio puede sin necesidad de consultar a la comunidad de copropietarios tomar ese fondo de reserva para hacer la reparación Y por supuesto después, posteriormente, se repondrá ese fondo de reserva cuando se cobre en el siguiente aviso de cobro o planilla de liquidación la factura, el importe que haya generado esa reparación Entonces existen dos formas Si es de carácter urgente, si el gasto o el acto de conservación es de urgente necesidad lo puedo documentar, puedo explicarlo y tengo los comprobantes respectivos no necesito autorización de la comunidad de copropietarios Pero si lo que vamos a hacer puede ser planificado pues yo puedo llamar a la asamblea de copropietarios y decirles ¿Qué les parece a ustedes que este dinero que tenemos acá con el carácter de fondo de reserva podamos utilizarlo para pintar la fachada? Entonces, si ese es el caso la comunidad de copropietarios decidirá si lo va a utilizar y lo va a reponer nuevamente o simplemente va a utilizarlo y se comenzará un fondo de reserva desde cero Esa es nuestra recomendación, Analia en el caso que nos estás consultando desde el servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!